Me acuerdo de las protagonistas que están luchando cada partido, de todo el cuerpo técnico que está sumando y dándolo absolutamente todo y gracias a que está todo el mundo remando se consigue este tipo de resultados ante estos rivales que nos están llevando al límite en cada partido y que son muy exigentes. Las primeras partes son lo que mejor se nos da, es donde salimos mejor con el balón, encontramos más los espacios y a la hora de finalizar tenemos bien la definición. Y es verdad que la segunda parte siempre se nos resiste un poco, pero a ver, es que en la primera parte nos explotamos mucho, intentamos hacerlo mejor y el desgaste pues se nota. Este mundial está marcado por Ona, que ha tenido que dejar la concentración, así que va por ella y bueno, también pues de todas las personas que nos están apoyando desde España, de la gente que se ha desplazado hasta aquí y de la que gracias a hoy pues vendrá para vernos y para apoyarnos más. Bueno, está claro que eufórico, ¿no? Bueno, tener unos minutos eufóricos no está mal, pero tampoco hay que excederse de euforia. Así que es verdad que estamos felices, estamos contentas, es un hecho histórico como me has dicho antes y está claro que el equipo está muy contento y que bueno, que hay que celebrarlo. Pues hasta que nos aguante las fuerzas. Mientras nos aguante las fuerzas nosotros vamos a estar peleando, esté enfrente de quien esté, porque en ilusión no nos gana nadie.